arremetió contra el gobierno de quien dijo ya se siente presidenta de acuerdo al INE el precandidato es aquel ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a un cargo de elección popular conforme al código federal de instituciones y procedimientos electorales y a los estatutos de los propios partidos han perdido su razón de ser las precampañas en estos procesos son las precampañas una forma disimulada para que los candidatos hagan llegar sus propuestas a la ciudadanía en general es el tema de la mesa de análisis político esta mañana aquí en rr noticias gracias tere garay directora de rr noticias por las cápsulas de contexto de este miércoles saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteos previamente te saludo con mucho gusto esta mañana don sergio camacho un abrazo cómo le va don ángel también un abrazo y un gusto estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de rr noticias mi querido jorge luis montes bienvenido cómo estás buen día ángel muy buen día saludos a todas y a todos gracias por estar con nosotros esta mañana juan luis íñiguez cómo estás buen día y bienvenido apreciado ángel un gran día para saludar a todo tu auditorio a los compañeros de mesa y al equipo de rr y víctor cuevas que cerrará las rondas esta mañana mi querido víctor cómo estás muy buenos días y frescos días mi querido ángel saludos a todo el equipo de rr gracias por estar con nosotros esta mañana bueno arranquemos justamente con uno de los cuestionamientos que hacía tere hace un instante pues en realidad estas pre campañas parecieran pues ser una manera disimulada de que los candidatos ya le vayan diciendo a la gente cuáles son sus propuestas basta voltear a ver la propaganda electoral que ya vemos de manera audiovisual donde pues ya ya le ponen allá abajo mensaje dirigido a los militantes pero pues en realidad sabemos que el mensaje llega a toda la ciudadanía no es esto una simulación mi querido sergio exactamente me ganaste la palabra ángel es precisamente continuar con este proceso de simulación de no campañas de vedas de ahora pre campaña donde se ha visto permanentemente desde todos los colores desde todos los partidos que se han estado promoviendo las potenciales candidaturas para los cargos de elecciones popular del dos mil veinticuatro no evidentemente la candidatura a la presidencia ha sido la más anunciada y bueno desde cuánto desde cuánto traemos el tema de que es claudia no y ya fue y sigue siendo claudia la candidata no el frente amplio tardó un poco más en en sacar su su candidata pero también ya tiene meses operando no entonces bueno vamos se sigue alargando este proceso de de simulación electoral donde lo hemos comentado en otros en otros espacios de este programa cuando y dónde está el árbitro no que dice el árbitro porque si como comentas aunque al final manifiestan con las leyendas de que todo está dirigido a los simpatizantes de los partidos políticos vamos esto llega a todo mundo y no nos van y nos van a invadir con veintiún millones de spots durante sesenta días va a ser vamos y como y como no hay propuestas entonces desafortunadamente no se puede ver mucho contenido no entonces va a ser mucha promoción de la imagen mucho quererle llegar al corazón de la gente bueno y hablar oye preguntarte lo mismo jorge pues no es esto en realidad como una simulación pues ya sabemos quiénes van a ser los candidatos sí ángel hay este las condiciones que se viven actualmente en la política mexicana en el sector público en nuestro país son tal vez un poco desfasadas en cuanto al calendario electoral a las condiciones legales que se presentan y dentro de ese marco legal normativo los partidos políticos han tenido un avance temprano en cuanto a la presentación de quienes serán las y los aspirantes a la presidencia de la república primero si morena y la coalición con el frente amplio tripan prd han iniciado un proceso de coordinaciones al interior de los partidos políticos el presidente lópez obrador me parece que es quien del banderazo para que se salga de manera temprana todo este proceso electoral me parece que ese desfase tiene que irse acomodando legalmente por la propia autoridad electoral por las reformas que deban darse a nivel legislativo para que podamos estar en esa concordancia entre lo que es la realidad que vivimos y todo el marco legal me parece que debe haber un ajuste en ese sentido repito porque las condiciones políticas públicas pues son las que estamos viviendo en este momento de tal forma gracias jorge juan luis siñegues no es esto una simulación reitero pues ya sabemos quiénes son los candidatos cierto es al presidente se le dio la gana adelantar los tiempos electorales y entre ataques y dedazos fue perfilando la condición inédita de tener al menos cinco meses extra de exposición mediática a las posibles sucesoras esto con la evidente postura de orientar la opinión pública hacia lo que vendrá para que no se hable tanto según ellos pues del fracaso del gobierno de morena un gobierno insensible al dolor humano carente de resultados que engañó a los mexicanos afirmando mucho tiempo que andrés manuel pues representaba la cuarta transformación y ahora resulta que sólo dejó las bases en resumen un gobierno que mintió robó y traicionó al pueblo y que lo único que esperamos pues es que ya se acabe y si vamos a las promesas de campaña pues que te puede prometer que no te hayan podido cumplir en cinco años méxico ciertamente merece más no va por el camino correcto y en este caso el único cambio es con xochitl esto lo veremos en los próximos 60 días de pre campaña gracias juan luis víctor cuevas reitero los candidatos ya están puestos para qué generan unas pre campañas que no más van a fastidiar a la gente es una pregunta muy interesante de mi estimado ángel porque precisamente como bien lo narran mis compañeros de mesa pareciera ser que a causa de las intenciones de morena de adelantar muchísimo tiempo el proceso electoral a partir de como bien lo dice juan luis los dimes y diretes del presidente que fueron impulsando una agenda electoral pues prácticamente desde año y medio antes de que lleguemos al proceso electoral del próximo año generó esta situación en la que hay dos bandos muy claros y donde uno pues llevaba una ventaja extraordinaria por el derroche de recursos por el control de las autoridades electorales por el control de las autoridades incluso jurisdiccionales y por toda una dinámica desde la mañanera del presidente donde parecía que todo aquello que hiciera la oposición era negativo pero lo que hicieran sus llamadas corcholatas estaba dentro del marco legal llegamos a este momento de las pre campañas donde coincido contigo me parece que poco faltará para que la ley electoral se reforme porque es una ley perfectible por supuesto y evite este tipo de ejercicios donde pareciera que no hay mucha sustancia y más bien el objetivo es el posicionamiento de la marca personal de quienes aspiran a un cargo de elección popular el próximo año me parece que en este momento ya estamos dentro de las reglas democráticas y creo que es un proceso que tiene su valía que tiene sus elementos de significancia para la población seguramente será el último proceso federal en el que nos toque verlo esperando que la próxima ley electoral corrige estos errores dios quiera que así sea más del contexto en la mesa esta mañana será el próximo 18 de enero del 2024 cuando concluyan las pre campañas para dar paso a la intercampaña del 19 de enero al 29 de febrero será entonces cuando a partir del primero de marzo arranquen formalmente las campañas que concluirán el 29 de mayo a pesar de los tiempos marcados por las autoridades electorales el 16 de julio del 2021 la presidencia de la república destapaba las llamadas corcholatas adelantando así los tiempos para la sucesión presidencial del 2024 a 192 días de que los mexicanos acudan a las urnas para participar en unas elecciones históricas las pre campañas electorales se han convertido en una extensión de las campañas así lo aseguran los especialistas lo que podría terminar por cansar a los ciudadanos qué propósito tienen las pre campañas si ya los partidos tienen a su candidato o candidata presidencial cuál es el propósito real de dichas pre campañas terminará la sociedad por hartarse de estos procesos adelantados gracias tere garay directora de rr noticias por las cápsulas de contexto ahí me voy a detener en la pregunta que ha hecho tene cómo le van a hacer los partidos para evitar que los ciudadanos nos fastidiemos de estar oyendo ya desde ahorita estamos en noviembre la elección es en junio y vamos a tener un bombardeo de spots y spots y spots y más spots recuerden amigas y amigos spot es el nombre que se le da justamente a estos comerciales entonces nos va a tocar una spotiza que para qué les platico entonces cómo le hacemos sergio pues es un reto interesante el que tienen los partidos políticos y los candidatos en particular para atender este proceso de 60 días de de pre campaña es y es evidente que se va a llegar al hartado este formato electoral o como se ha pretendido ahora con el adelanto de las candidaturas únicas bueno pues hace obsoleto este proceso de pre campaña que además como lo indica la ley electoral no se pueden hacer propuestas a pesar de que lo van a estar haciendo de la manera más disimulada o velada para burlar a la ley electoral los los candidatos pues va a va a carecer de mucha sustancia o en teoría debería así de serlo no entonces creo que ahí tiene un reto muy importante en cuanto a la pues a la espontaneidad en apelar a cuando en su momento bueno sabemos de que muchas veces se vota más con el estómago que con la razón y bueno pues ahorita tendrán que estar formando simpatías más que razonamientos de formar pensamiento crítico para el electorado y habrá que ver no vamos arrancan las propuestas claudia parece que sigue en su mismo tono que me parece a mí monótono cuando hace sus eventos públicos es xochitl le falta conectar aún mucho más y el que emerge con sus ocurrencias o como sea pero con una propuesta de campaña diferente y sobre todo muy recargado en la esposa aunque ya sabemos para qué va a servir su candidatura ha salido de samuel garcía bien muchas gracias sergio cómo hacerle para no morirnos de aburrimiento con tanto y tanto y tanto comercial jorge luis si ángel mira este adelanto del que estamos hablando me parece que tiene que ver con la politización de la sociedad mexicana hay un interés genuino ahora por la vida pública por la política por este proceso en particular de la sucesión presidencial estamos en morena por lo menos en un proceso profundo de organización en esta iniciando esta pre campaña para llegar lo mejor posible al 2 de junio del 2024 ahora tiene que ver mucho con el ingenio con la dinámica que que den los partidos políticos las precandidatas el precandidato ahora cómo iniciamos este proceso de pre campaña me parece que no es un fracaso como dice juan luis la cuarta transformación o sea cuando si te roban si te traicionamos no apoyas y déjenme decirles que claudia sheinbaum comienza con un gran apoyo de la ciudadanía de las eras por ejemplo le da 66 por ciento de preferencia a claudia sheinbaum contra un 14 de xochitl galvez no puede ser un fracaso tanto apoyo que nos da la gente mitovsky le da 57.5 por ciento a claudia 31 a xochitl y en con le da 53 a claudia 28 a xochitl galvez es decir estamos en un en un panorama muy alentador tenemos que mantener el ingenio el que no caigamos en este en este aburrimiento y bueno y por el lado de xochitl galvez creo que se pudiera ir hasta el tercer lugar con esta chispa que efectivamente tiene samuel garcía de conectar sobre todo a ese sector que actualmente corto porque te me pasas un friego en el tiempo así es que más limitadito en los tiempos escuchar la señal les mandan un un bip de audio que les indica que ya se pasó el minuto de tiempo por favor respétenlo porque si no los tengo que cortar y me da mucha pena hacerlo juan luis bueno pues obviamente ya se había tardado el representante morena que obviamente ya no se entienden a sí mismos sin todo el poder y buscan sin recato ser el nuevo partido hegemónico con la desgracia que sabemos que esto provoca y ya empezaron ahí viene la estrategia morenista con todos a querernos obviamente ver la cara son tan obvios ahí vienen con sus encuestas chafas para producir la falsa percepción de que ya todo está decidido para fabricar el desánimo opositor y y antes en otros tiempos pues se compraban medios algunos se decían soldados del gobierno en turno bueno pues ahora van por las encuestadoras buscan operar una apuesta por la baja participación electoral para poder poner en marcha lo de siempre el acarreo con su lista en mano con sus registros de beneficiarios y con los elementos desestabilizadores de la democracia y de una vez se los advertimos no nos vamos a dejar claudia sheinbaum la única solución que aporta es contra el trastorno del sueño con ella te duermes porque te duermes es la consola que repite la misma canción las mismas promesas llenas de mentira muy bien muchas gracias juan luis no más pequeña acotación en el tema de las encuestas no se vale descalificarlas cuando vas abajo y cuando vayas arriba echarles porras porque pues es lo que dice la gente entonces vamos a darles también el valor que tienen a las encuestadoras aunque también es cierto que luego se equivocan cerramos esta ronda contigo mi estimado víctor cuevas cómo hacerle para vencer el aburrimiento al que parece que nos van a condenar con su espotisa a mí me parece mi estimado ángel que tenemos tres tipos de público uno de los que menos se van a aburrir seguramente somos nosotros los que estamos en esa mes en esta mesa seguramente será tema recurrente durante las próximas semanas de la pre campaña y todas las aquellas personas que bien siguen tu noticiero y están interesados en estos temas porque siempre hay distintas chispazos siempre hay distintos momentos y además las pre campañas se están volviendo este proceso de cicatrización entre los distintos acuerdos que se darán en los partidos políticos este proceso de ponerse de acuerdo en el resto de las candidaturas que se irán desenvolviendo durante también las próximas semanas entonces para las personas interesadas en políticas resulta hasta cierto punto muy interesante el segundo público es toda aquella población que está cansada de los excesos que cometen muchos de los políticos y en esa lógica a mí me parece que el proceso de las pre campañas está siendo poco significativo para poder llamar a la participación electoral porque se vuelve una contaminación tan abrumadora que lamentablemente genera en esas personas que están cansadas un ambiente poco animoso para la participación política y por último está el sector más importante que son aquellos que no tienen ningún interés en política que regularmente no participan en la toma de decisiones y que me parece que es mi querido víctor porque ya te me pasaste completas la idea en la siguiente ronda y bueno vamos a la tercera que les parece si planteamos precisamente pues cuál será la manera de cumplir precisamente con esta vamos esta normatividad que ha puesto el INE porque también es un hecho que desde las ante pre campañas pues ya todos los partidos se la brincaron y yo no veo que el INE se vaya a poner duro y estricto y vaya digamos a cancelar una candidatura porque alguien se brincó las trancas entonces para qué tenemos un INE que no está aplicando las reglas vigilando que esas reglas se cumplan y en su caso castigándose a los que se las están brincando qué opinas del tema Sergio pues sí ángel mira se ha criticado que a nuestra autoridad electoral le faltan le faltan garras legales para tener o para tener medios para hacer cumplir la ley electoral mucho más contundentemente y bueno pues ya ha sido evidente sobre todo en este proceso que que así ha resultado aún más displicente la la autoridad electoral con con los partidos de manera general y bueno pues parece que ahora va a ser es un momento complicado y como lo comentas difícilmente echará marcha atrás en alguna candidatura por por romper los los las leyes electorales de alguna manera los partidos se estarán cuidando de de no hacerlo pero vamos esperemos que no no que no nos llenen nada más de pura de puras imágenes que no que no que no son unas campañas que generen mucha basura porque al final también ya empezamos a a ver que por todos lados empiezan a repartir trípticos volantes y vamos que al final sin propuesta pues termina siendo un contenido para la basura no entonces es pues un momento muy complicado y pienso que la autoridad electoral podría ser dar un paso al frente para controlar en algunos temas y otros que finalmente ya desde hace meses se le fueron de las manos bien muchas gracias sergio lo mismo te pregunto jorge luis montes pues el INE no creo yo que vaya a cancelar candidaturas porque alguien se abrincó las trancas porque en realidad pues ya todos se pasaron las reglas por el arco del triunfo o tú cómo lo ves si este es que está se ha estado haciendo algunos señalamientos y sancionando quitando algunas publicaciones el INE sin embargo me parece que sobre todo en el proceso anterior a la precampaña se dio una especie de vacío donde el INE no tenía un marco legal para poder sancionar de hecho es la prueba que se den a propuesta de los partidos estas coordinaciones nacionales de organización o en el caso del PRIPAN la coordinación la construcción del frente amplio me parece que que se que se llamó ahora en el tema del discurso que se hacía referencia de claudia bueno ella tiene un discurso tiene un proyecto va a haber va a haber propuesta de acuerdo al marco que tenemos en la cuarta transformación en la plataforma lo que ya se anunció que ya va a proponer algunos actores que le ayuden con el caso de xochitl galvez pues no tiene discurso le apagan el teleprompter y no tiene nada que decir bien gracias jorge luis juan luis siñegues el INE no ha tenido digamos el talante para poder castigar a aquellos que se han comunicado las reglas y cuando digo aquellos digo todos sí claro es una pregunta muy interesante ángel y es correcto los arranques prematuros pues han valido decenas de denuncias ante el INE y ahora ya con más libertad pues el frente amplio y morena podrán recorrer el país sin buscar atajos legales es evidente que si el tribunal electoral del poder judicial de la federación no resuelve en contra de las denuncias de los actos evidentes y costosos de anticipación de esta campaña particularmente de claudia con sus espectaculares sus bardas sus lonas y su estructura pagada por operar seccionales pues entonces habrá un registro directo ante el INE de todos los aspirantes y llegaremos al primero de marzo con el arranque formal de la campaña y estaremos muy atentos a samuel porque obviamente él está colgado del huipil de xochitl galvez para intentar detener su avance ya sabemos su perfil de esquirolo oportunista y particularmente de este partido mc que van a andar con todo de cachavotos en este proceso gracias juan luis víctor cuevas que preguntártelo cómo le hará el INE para pues intentar hacer valer su autoridad pues mira hemos visto que el instituto nacional electoral después de los ataques del presidente lópez obrador ha guardado mucha mesura lo vimos en este proceso anterior a las pre campañas donde ante el despilfarro que tuvo morena en todo ese proceso de sus corcholatas fueron pocas las observaciones que emitió el instituto nacional electoral que ante los abusos de lópez obrador en las mañaneras ha sido mesurado a la hora de llamarle la atención al presidente y muy condescendiente cuando el presidente le da la vuelta a las sentencias haciendo distintas arducias para no acatarlas al cien por ciento me parece que seguirá siendo un poco la jugada del INE porque como lo mencionábamos en el primer bloque la ley electoral establece estos vacíos legales donde no hay mucha tela de dónde pueda el instituto cortar cuando los partidos se apegan a lo que las pre campañas les permiten en este momento es ahí donde está la tarea de los ciudadanos exigirle a nuestras autoridades sobre todo a los diputados que reformen la ley electoral para evitar este tipo de triquiñuelas y muy seguramente más allá del INE quien podrá hacer ejercicio de estas funciones sancionadoras seguramente será el tribunal electoral que cuando empiecen a salirse del huacal haciendo propuestas o o eventos masivos fuera de la norma pues empezará a establecer sanciones en contra de los candidatos bien muchas gracias vamos ahora si les parece amigas y amigos a invitar a nuestros invitados precisamente a que nos des un punto de vista final esta mañana comentarios finales 30 segundos arrancó contigo sergio camacho si ángel bueno pues este periodo de pre campañas también será un momento que ayudará para para cicatrizar las seguidas que causaron las designaciones que se han dado y las que se van a seguir dando sobre todo también en la que en las que son elecciones locales y veremos cómo se van arropando los candidatos sobre todo los presidenciales precisamente de los apoyos o de estas personas que tal vez hayan resultado lastimadas por no ser elegidos para ciertos cargos para ver cómo cómo los pueden incluir y arropar en estas en esta en este periodo no y entonces vamos a ver cómo la disciplina de partidaria responde a estos a estos llamados y será será un momento interesante de ver no además de insisto ver cómo también emergen estas otras candidaturas locales que irán de la mano de los de los candidatos presidenciales y los presidenciales bueno cada quien haciendo lo suyo no claudia apoyando a rocío nal en veracruz cochin galvez recupó tratando de recuperar espacio en el norte y tiempo terminado mi querido ser yo voy contigo jorge 30 segundos comentario final si ángel pues estas pre campañas en este marco legal vamos a seguir por lo menos en morena fortaleciendo nuestra organización por supuesto sección por sección en con un equipo pagado con prerrogativas legales que usa el partido político y sin duda pues vamos a seguir cuidando la amplia ventaja que tiene hoy en día nuestra precandidata a la doctora claudia sheinbaum sobre la precandidata del frente xochitl galvez bien 30 segundos comentario final juan luis iñiguez tiempo para integrar y para escuchar a todos los simpatizantes y militantes de las fuerzas políticas que se están articulando para construir un proyecto creíble que le dé a méxico una posibilidad de retorno a la dignidad ahí está el pan el pri el prd y la fuerza rosa que es esta cuarta pata de la mesa que está preparando precisamente una condición que va a entusiasmar sin duda alguna al electorado lo vamos a ver próximamente bien muchas gracias juan luis cierras la mesa esta mañana víctor cuevas 30 segundos comentario final pues este periodo de pre campaña seguramente será la antesala de lo que veremos ya conformado como todo el frente de candidatos que estarán buscando un espacio electoral el próximo año es tiempo de que los partidos se pongan de acuerdo en el tejido fino de esas precandidaturas que como bien dice sergio camacho requerirá de mucha operación cicatriz para que las cosas salgan como debieran salir a mí me parece que es un momento para consolidar el liderazgo de xochitl galvez para demostrar que claudia shemba un poco tiene que ver con lo que representaba lópez obrador como candidato y sobre todo para darnos cuenta de los abusos que va a cometer morena como estos que ya nos confiesa josé luis montes de equipos pagados con qué dinero pues quién sabe bien muchas gracias les quiero agradecer a los cuatro la oportunidad de ponernos a debatir sobre este tema el arranque de las precampañas como bien mencionaron ustedes mismos seguramente volveremos a este tema en las semanas por venir gracias a los cuatro los despido con mucho gusto deseándoles no no porque los despida con gusto sino deseándoles que tengan hoy a pesar del frillito que está haciendo un cálido miércoles en todas sus actividades sergio camacho don sergio le mando un abrazo don ángel también te mando un abrazo te a ti a todo el equipo de rr noticias a mis compañeros de mesa y a todo tu auditorio mi querido jorge luis montes te mando un abrazo te muchas gracias ángel rr noticias a terea jimena y a todos los compañeros de la mesa chiva hermano esa selección que no más no levanta mi estimado ángel una pena una pena pero bueno aprovechemos el espacio para saludar a los compañeros de mesa a todo el equipo de rr grandes profesionales todos ellos un abrazo un abrazote don víctor cuevas le mando un abrazote también que tengan todos una excelente tarde de miércoles gracias a los cuatro les deseo muy bonita mitad de semana y nos encontramos dentro de ocho días hay mucha información para ti hagamos una pausa quiero decirte que ya tengo los ganadores ya llegaron los ganadores de tres pases más aquí los tengo déjame voy por acá dice por aquí yo quiero ir a la feria juan luis santana que escucha en lo arca felicidades juan luis ya tiene pase cuádruple para ir a la feria el día de mañana gerardo martínez martínez en las teresas dice yo quiero ir a la feria pues se va a la feria con todo y la familia mi querido gerardo yo quiero ir a la la feria dice adriana luna vida